MOTOCHORROS Estamos viendo lo que sucedió en la jornada de ayer 9.47 de la mañana vemos ingresar una moto por calle 8 hacia 653 y una mujer que viene caminando adelante a la altura donde parece un auto tapado uno de los motochorros se baja la golpea alcanza a sacarle la cartel y le pega huye hacia la moto que lo espera 20 30 metros más adelante y salen hacia 7 con dirección a 640 el que se ve allí es un empleado municipal al final que corre en ayuda de la mujer lo vemos de nuevo en la secuencia la moto entra en plena luz del día la mujer que viene caminando ahí se da cuenta que baja con otras intenciones corre detrás de eso que está en la vereda y ahí la tira forcejean la mujer se resiste y le alcanza a sacar la cartel y le pega y allí huye vamos a ver que entra abajo a la izquierda un empleado municipal que se da cuenta de la situación y va a asistir ahí la vemos más cerca corre y ahí la alcanza y la tira imágenes indignantes realmente que compartimos con ustedes que no pensábamos que podían estar pasando en Villa Garibaldi a las 9.47 de la mañana del día de ayer motochorros en el barrio a tener mucha precaución y y y y y y